hola jóvenes y jugonas y bienvenidos a mi canal Darksican8 y a este capítulo 48 de WillArms, sitios y WillArms, yeeey, bueno ya que se llama tío, bueno chicos para vosotros ha pasado un día, porque el capítulo anterior ya saben que la serie es diaria, pero para vosotros ha pasado un día, pero para mí ha pasado pues en unos 4 o 5 días más o menos, vale, entonces en esos 4 o 5 días me ha dado tiempo a farmear aquí la experiencia necesaria para que mis personajes estén al máximo nivel, bien, nivel 99 como pueden decir los 3, así que ahora mismo pues soy dios aquí en el juego, o sea, me ha pasado el juego lo que queda bastante fácil entre comillas, obviamente hay algún enemigo que otro que nos va a costar porque es jodido a más no poder, pero tengo, tengo ahí nivel 99 a tope, bien, así que vámonos, vamos a ver, tenemos que ir al pandemonium que no me acuerdo donde estaba, ahí tenemos un ser de problema, me gustaría también ir a una ciudad a dormir porque hay uno de los tíos tíos que lo tengo un poco autocadete, solo un poco, la torre esta, donde está la ciudad más cercana, porque la ciudad si está la torre esta, ahí va, vamos a aparcar aquí un momentillo, y vamos un momento aquí a la ciudad, a Cortesein, y vamos a curarnos, y vamos a dormir para tenemos que ir, mira, estamos en Cortesein, ¿no? de la casualidad estamos en Cortesein, ¿esto era Cortesein? o me lo he inventado yo, espera ah, mira, que bien, pues fíjate, donde tenemos que ir para buscar esto eh, dice sur de Cortesein, en la isla rodeada de montañas, vale, o sea, tenemos que ir hacia abajo por aquí tiene que haber una isla rodeada de montañas, que es esa, ¿no? o hay otra, aquí es, aquí es chicos aquí ahora tenemos que entrar en el pandemonium, vale, voy a guardar la partida y para adentro, venga, pandemonio pandemonio a ver, dice avanza hasta llegar a dos puertas vale, avanza hasta llegar a dos puertas, vale, avanza hasta llegar a dos puertas vale, avanza hasta llegar a dos puertas obviamente, todavía no vamos a entrar, ah, vale, estas son las dos puertas norte y sur, vale, arriba y abajo, vale, así por el norte y abre el cofre con... nevogenas, vale vamos a ver la velocidad debería poder matar a todo el mundo fácilmente, pero vamos a ver si es verdad al menos no debería costar mucho vale ah, está, está nivelado esto, eh ah, los vatos venidamente rápidos, eso sí pero aún así te quitan vidillas nevogenas vuelve a la sur, pulsa el botón de la pared y continuo lanzando para abrir un cofre como una megabaya vale, ahora viene un boss un segundo, eh vale, supongo que se va a notar cuando haga alguna venida especial de esta gente se va a notar un punto en el daño como se ha ido acojonado y la experiencia ya da igual, eh no tienen experiencia para nadar ehhh, hay que estar en el cofre con la megabaya, tío aquí megabaya tendrá que subir por ahí para conseguir la pelea guapa me ha dicho que cubre vamos a guardar aquí y que me prepare que viene ahora una pelea bastante, brutal vale me la pregunto y por aquí que hay hay una puerta que compra, no? vale vamos allá chicos pelea un boss que tiene 20.000 de vida de vida al rayo vale no dejes que el grupo baje de 1.700 de vida y y tal no . si acaso usa magia de los 7 hechizos vale vamos allá chicos mira quién es o no dice él mira ¿Y esto? ¡Ala, Zad! ¿Qué está pasando? Creí que el Mina era uno de vosotros ¿Uno de nosotros? Sí, una parte importante del plan No puedo permitir más intrusiones ¡Turas! ¡Cuida de mis amigos por mí! ¡Vamos allá! 20.000 de vida tiene Debería ser fácil de matar, entre comillas Bajo del nivel que tengo Porque imagino que ahora el propulsor De este hará bastante más daño que antes Ya probamos Y este me ha dicho que haga el... Punta Magmum Con Cecilia Rayo Agua, Tierra, Trueno ¡Vamos! ¡Venga! A ver qué tal 4.000 Casi está hecho esto Esto se va a matar En 3 ataques El puesto está muerto ¡Vamos! ¡Él quita mucha vida! ¿Y eso que tiene que 29? 3.000 y pico Vale Y 2.000 y pico más Casi... Te he quitado 8.000, ¿no? Más o menos O 10.000 8.000 8.000 Yo creo que si ataco así... Ah, pero me dijo que hiciera la magia de los 7 hechizos ¿Cuál era esa? 7 atributos creo que se ven esa no soy obvio, pero claro, a lo mejor hace más daño a lo mejor hace menos con un poquito de suerte, esta gente lo matan antes de volver a la suicidio 4.000 12.000 12.000 14.000 6.000 vale, está muerto jaja, tenía 14.000 más 6,20, murió así que esa magia no hacía daño se lo había hecho antes ala, da por culo 6.000 de experiencia 28.400 de dinero te he ganado, que pasa? no, Jack uy, perdón, que hace cierre no, Jack, es una trampa demasiado tarde, princesa mía nos han pillado 6.000 que es esto, no puedo moverme han cogido a Rudy y a Cecilia ala que hermosamente se comportan estos humanos tanto derroche en su esfuerzo tenéis que callaros chicas, durante nuestro acontecimiento ay dios se ha liao están encerrado diga sea, todo es por mi culpa me pregunta si todas están bien estarán bien saljamos de aquí vamos a guardar vale, a ver tras el combate tras el combate tengo que pasar separado un centro a través del agujero busca la paz puedes pasar por aquí es todo tuyo ah, que soy Hampa uy, que gracioso que guay puedo correr y todo soy Hampa en el ratón todo loco ahora aquí que hay hay otra víctima de los demonios obviamente la pongo del otro lado bueno, yo miro aquí si te buscas una palanca para abrir las celdas me imagino estará por aquí por aquí no empujete ¿dónde coño están las palancas? ¿dónde coño están las palancas, tío? pues... por ahí no es, será por aquí esto es la parte de abajo de las celdas que pasa que sí eh, ese es el botón al que tengo que buscar joder, menudo lío, eh no sé dónde está esto por ahí no es por ahí no es una guía en plan hay que abrir la puerta como lo he visto ah, estupendo, o sea, todo este camino para nada bien, bien, bien joder bueno, lo han puesto como un minijuego no aquí a la rara pero no seamos ajampando a hacer cosillas nada hay una puerta ahí al lado por aquí arriba no fue me lo he metido por ahí pero no tiene pinta de que sea por aquí tampoco o sí pasa si pulsa este botón esto hay que hacerlo con los tres personas a la vez bueno, esto va a ser un coñazo una puerta que no podemos abrir vale vale, vamos por aquí, a ver, no sé espero que por aquí esté a ver a ver ¿dónde coño está esto, tío? ahí está se ha visto la escondida la palanca, macho y dice Jack va a hacer todo el trabajo la próxima vez las leyes del trabajo también se aplican a las ratas, ¿sabes? venga ¿Dónde solo, lobo? ¿que tengas que llevarlo yo? no llego vale ¡hey! ¿estás ahí? ¿estás bien? dice, ¿tú te preocupas por mí? ¡qué tierno, oye! todos los cerrojos están abiertos todo depende de ti, Jack eso significa que Rudy y la princesa también pueden estar en marcha me pregunto, ¿qué podrán estar haciendo? nos vamos a un pan venga esto está bien ¡aja! ¿que tengo aquí? vale dice ¿puedes explorar? ¿que hay alguna cosa? primero, cambia Cecilia vale, Cecilia por cierto, Cecilia no tiene nada no, ah, ahora sí esperemos bien ¿está aquí? vale sigue, pulsa el botón de la pared sigue, pulsa el botón de la pared voy a buscar un botón en una pared el luzco que es este cambia, Jack sal de la celda sal de la celda en la sala grande de celda explora las carras que hay guardas se ve todo estas cosas hace manzanas pero como está todo el mundo a tope pues se queda ahí en la zona no harta suerte hierro deisterla pero y ¿y este tío? vamos a poner la moncera quizás debería haber hecho un bueno, no hace falta un ataque mágico, pero no. Por lo visto hay un símbolo secreto, un signo secreto, para el sentir su pena. Vale, esto es lo que me interesaba, lo dejo a ver igual. Vale, vamos a hacer aquí un ataque de esos. ¿Cuál era? Este le daba a todos, pero... había otro que tenía yo por aquí que también le daba a todos. No, 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 esta era. Todos muertos, bien. Vale, eh... Voy a ir para la derecha, eh, pero bueno. Venga de aquí. Otro visto, vamos, te ponidos. Hay manzana. Bueno, hay que subir por esta escalera. Sigue para subir por la escalera. Ve a la derecha y pulsa el botón del suelo. Vale. Vale. Pues eso haremos. Si los mato rápido. Ahora los mato de un golpe bien. Contraataque. Ataque. Bien. Nos metemos por aquí. Sube las escaleras. Mide a la derecha. Para usar el botón del suelo. Cambia a Cecilia. Pusa el botón. Y pulsa el botón. Vale. Cambia a Cecilia y pulsa el botón. Cambia a Jack. No lo ves. Te quería. Bueno, es mal que estoy viendo aquí a esta. Cambia a Jack. Ve a la derecha. Ve al sur. Ve al sur. Pulsa el botón de la pared. Ve al sur. Ve al sur. Hay que pulsar un botón en una pared. Como visto. Y aquí hace falta Rudy para romper esto de una bomba. Vale. Vale. Puedo cambiar a Cecilia. Madre mía. Que locura suena. Dice que ahora ya podrá pasar por la puerta. No. Ah, vale. Porque tengo que meterme aquí. Vale, vale, vale. Creo que ha hecho esto y ahora sí. Cambia a Jack. Y ahora sí podrá pasar con Cecilia por la puerta. Y ahora sí. Y ya está. Así que para antes. No, no. Dejarme el botón del suelo. Que siga adelante. Vale, vamos a hacer esto, yo que sé. Me habría de curar a esta mujer. Tengo que ir hasta pulsar un botón azul y quedarme encima de él. Este. Vale, ahora, cambiamos a Jack otra vez, por lo visto. Pulso otra vez el botón. Ahora cambia a Rudy. Venga, por fin cogemos a Rudy, madre mía. Coge de la jarra algo. Si no, aquí. ¿Qué jarra? Será en el alandao. A un cargador. Vale. Es el otro que he cogido. Otro cargador. Lo vamos a guardar. Bueno. Abando por el camino lineal sin perda. Al llegar al pasillo. Hay que llegar a un pasillo con una puerta roja de izquierda. Sigue el camino hasta llegar a una puerta roja de izquierda. Sigue el camino ideal hasta llegar a una puerta roja de izquierda. A ver... Vale, esta agente va a hacer un propulsor y me lo quito en medio. Un pasillo con una puerta roja de izquierda. Vale, el mío ha querido. Vamos a abandonarlo ya. Vale, aquí. Quédate aquí. Quédate ahí y cambia a Jack. Jack. Vamos a acabar de esta zona, eh. Pulsa el botón y luego vuelve hasta abajo. Abajo hasta llegar, eh. Para llegar al botón azul del suelo también. Venga. Y ahora cambiamos a Rubi. Tiene que llegar a ese botón, básicamente. Eh... Pasa por la puerta abierta. Vale. 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 Sincules. Polinesů Y ahora quédate aquí. El turno Gallery. Ixi. A ver. Ya tengo al grupo. Voy a guardar la partida. Llera de Aquela. Voy por el camino de la izquierda para romper el muro, es verdad, el muro este de... El muro que nos dejamos aquí con este tío. Aquí hay cofres. Un emblema, una crucia y un emblema. Perfecto. Los dos últimos emblemas que necesita para tener todas las magias. Pues me parece que me quedo sin todas las magias. Regresa por el camino de Rudy cuando intenta llegar a la escalera. Petroles, aparecerá un cárcel. Voy a devolver. Eh... Rudy... Rudy va a atacar. ¡Ele va a atacar! 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 ¡Ah, lo mató! ¡No, hostia! ¡Ya está! ¡Muere! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¿Y ahora qué? Hay que ir por aquí. Ya tengo que ir a apalancar. Ya tengo que ir a acudar antes. Ya tengo que ir a acudar antes. Voy a aguardar. Es por aquí, ¿verdad? ¿O no? No sé. Una vez esta la palanca. Escalenas centrales, una sola escala centrales, me dice que regrese por el camionero, ¿no? Ah vale, por aquí en medio, sí que está la puerta de abajo de la izquierda, por aquí En medio, sí, aquí está el carcelero, dice el demonio profeta, soy vuestro captor y vidente, nadie escapa a mi visión, castigo a los que intentan escapar y recompensan a los que son obedientes, ahora volved a la celda, y luego dice que no, empieza la pelea, tiene 20.000 de vida, no dice que tenga ninguna debilidad, Para acabar con él, avanza, vale, bueno, Leo, finalmente el demonio debería ser rápido de matar, me dice que ha acabado de siempre, me dicen que use Glaser, pero claro, como la tengo mejorada, supongo que esta hará mucho daño, más que esta, ¿verdad? Pero bueno, yo uso esta, ya está, ya es que usamos otra vez la Punta Magnum, con Cecilia da igual lo que haga, así que le voy a hacer la magia más fuerte que tengo, que es Sainz, a ver qué tal, tiene 20.000 de vida, ¿eh? Pues 5.000 menos, 8.000, y tenemos 11.000, le queda 9.000 de vida, supuestamente. Bueno, la Bazoca, Punta Magnum, y yo creo que con el Bazoca, con la Punta Magnum debería de morir. Esperemos que por si acaso le hago otra vez lo mismo y debería morir, sí o sí. 5.000, hay quemadote. Veo, yo no, y te he des recipes... Me ha muerto, es que me he equivocado, ¿qué es lo que he hecho? Ah, ha hecho el Bazoca, ¿no? en vez de Procisor... Vale, pero se hace un Canyol de Mano, que está muertísimo, ya no me ha zag falta ni que... De hecho, yo creo que atacando normal esta muerte ya, no puede quedar de mucho... Por si acaso vamos a hacer un remedio... Ya es porque le voy a morir, ¿veis? Veo el final de esta lucha, ves, no, yo no, y murió. Ya tiene una experiencia, 36.000 de dinero y ya está. A tu casa. Y mi altura, que es lo que va a hacer. Hala, pues vamos partida. Al acabar con él, avanza hasta llegar al sello del salón del principio. Y al final tendrás que ir al combate con Shazam. Cuando acabamos ese combate, nos habremos pasado al capítulo 11 del juego y empezamos el 12. Shazam. 30.000 de vida, absorbe oscuridad. Esto hay que coger a este señor. Vale. Aquí es donde guardamos la partida. Otra vez. Y vamos a la pelea final, chicos, esta. 30.000 de vida, absorbe oscuridad. Vale. Un golpe fatal, Marta, de un golpe. Hostia puta. Dice que provoca a ver estados alterados, eh. Es un grefe complicado, por lo visto. Provocado a ver estados alterados totalmente. Por lo visto. No, 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 no. No, no, no. Vale. Lo de siempre chicos, hay que hacerlo de siempre y ya está. A ver si ganamos. 30.000 de vida. Joder. Me va a costar. Venga, vamos por Shazam Joder, ¿en serio? Hay una pelea justo ahí ¿Puedo escaparme de estos bichos? Si, casi pedazo de batallos Me voy a guardar aquí por si acaso Para no tener que dar toda vuelta luego sin caso de que no me lo pase Madre mía Mira, estos dos Escapamos Creo que no quiero gastar No quiero que me quiten vida ni gastar mágica Como es un boss ahora Quiero ir full de todo Aquí está Shazam Shazam, dentro de poco la lágrima negra lloverá sobre la tierra Se acerca el fin para este planeta Vale, tiene 30.000 de vida Y ojo que pone estos dos alterados Bien, lo primero con Rudy Con Jack La Punta Magnum ¿No? Sí Y con Fesidia que haga sagrado O sea, 6 ¿Cuánto le quita? 4.000 Más 2.500 son 6.500 6.500 6.500 Más 4.000 10.000 Vale, le he quitado 10.000 Así que cada vez que haga eso le quitaré 10.000 más o menos Aunque lo haga dos veces más Hemos ganado el combate Vale, vamos a repetir Propulsor Ya a comprar la Punta Magnum Y se te iría Autodesign 4.500 4.500 Si Una vez más que lo haga está muerto ya chicos Voy a acelerar la cargada Pero pulso Como ya no voy a tener que volver a hacerlo Y estamos a hacerle también en acelerar Punta Magnum Y Cecilia en salto Otra vez Y debería de morir ahora ¿Ya es? ¿Veis? Ya ha muerto Es demasiado tarde ¡Todos perecerán! ¡Pereceréis con este planeta! He murió La misma experiencia 38 millones de dinero Y no os pregunta esto Vale, dice... Al acabar con él Avanzo más adelante Todas las escenas Regresarás automáticamente al 3D Es poco guay Vamos a ver las escenas Con esto acabamos El que sería el capítulo 11 del juego Y vamos con el 12 de 14 Estamos a punto ya de acabar entre comillas El prisma está vibrando ¿Quieres saltar adentro? Eh... Si Si porque hay que pelear Si no, me curaba antes A ver que tal chicos Uh... Mira esto ¿Cómo? ¿Qué pasa? Zeigfried Ya te dije antes Que mataría a los guardianes En esa voz Zeigfried Está... ¿Estás... ¿Estás vivo? Maldita sea No puedo verle Aparece... Aparece Yo estoy muy sorprendido Buen trabajo Buen trabajo Zeigfried Ja 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 Se viene Supongo que no fuimos los únicos que escapamos del agujero dimensional Siéntate ahí Y... Observa como la negra luz de la lluvia de la lágrima oscuridad Hace pedazos Frigaya No... ¿Cómo es posible? Tranquilos amigos humanos La lágrima oscuridad puede generar energía antivital invirtiendo los efectos del prisma ¿Sabes como se reparte la energía a las diferentes regiones verdad? No... Los... Las pirámides Cell Si... La máquina que los Cell han hecho es ahora una señal del juicio final para Frigaya Con los satélites podemos dispersar la energía antivital desde el espacio Acabaremos con esta línea rayo, la red de energía de los guardianes No solo ap... No solo ap... No solo aparemos traer... No... No solo paramos... No solo aparemos... No solo aparemos traeremos la muerte absoluta a este planeta Y tu que dices... Pensé que querías gobernar este planeta por ti mismo Lo que estás haciendo es aniquilar el planeta Cada vez te pareces más a madre A quien antes odiabas, ya sabes Hmm... Lady Arken fue en principio una mujer humana Una mujer da luz ¿Quién sino una madre podría estar más capacitada para dar a luz al antivital? ¡Hazlo, Al-Azad! Deja que la lágrima... ...oscuridad caiga sobre el mundo ¡Oh no! Jamás permitiremos que hagáis algo así ¿Y ahora qué? ¿Rompéis el cristal ese o qué? ¡No! ¡No! No veo yo cuando lo estoy disparando, eh... ¡Hala! ¡Se va a encargar el planeta, no? Por lo menos lo que son las pirámides seres se la han cargado, mínimo ¡Oh! ¡Malditos! ¡Me vengaré! ¡Me vengaré al planeta! La raja ahí en medio, ahora veréis El dispositivo de teletransportación de los ETH ha derramado la lágrima de oscuridad por toda Frigaya El oscuro brillo del cristal cortó la línea de la ruquina de los guardianes Esta línea, la línea rayo se extiende profundamente bajo la corteza del planeta ¡Madre mía que se está liando aquí! ¡Dios mío! ¡Vamos a morir todos! Madre mía, el poder que mantenía el mundo unido disminuyó rápidamente A medida que los guardianes de Canadá perdían su conexión La naturaleza pende en un incómodo equilibrio de trastornos ocasionales e importantes ¡Joder! ¡La que se está liando, loco! La lágrima de oscuridad y tesis del prisma extraerá toda la vida de Frigaya delante de vuestros ojos Con esos tios tsunami, ¡haga morir! Y se quedan mirando ahí, ¿sabes? ¡Ah, vale! Provocado el fin del mundo, ¿no? Como un cataclismo, así en plan de la naturaleza, así mundial Una geotormenta, ¿no?, que se llama ¡Parad! ¡Maldición, parad! Un poco tarde, Jack, te dejado el 8 antes de que dispararan, pero bueno Jack Jack se cabrea, otra vez Y otra vez al suelo Y otra vez, eres un mago, Jack Venga, a la tercera no va la vencida, ¿eh? Y a la cuarta... ¡Hombre, ha roto algo! ¡Hombre, ha roto algo! ¡Hombre, ha roto el cristal! Pero yo creo que ya le sirve de poco ¡Hombre, se me ha roto algo! ¡Hombre, estoy herido! ¡Alejaos! ¡No os acerquéis a mí! ¡Soy Lady Arken, la guerrera demonio! No, no, ya no... Ahora sí, se la transformó otra vez. ¡No pude protegerla! Una vez más, sólo mi poder no pudo salvarla. Vale, parece que Jack conoce a esta tía. Jack, está herido. Pobre Jack. Aún así, la lágrima de oscuridad no causó demasiados daños. Gracias a nuestros amigos humanos, los guardianes siguen con vida. Supongo que este plan terminó siendo un fracaso. No ha sido un fracaso. Se suponía que esto serviría para atraer su atención hacia lo que hemos conseguido. ¿Qué podría significar eso? Ah, ya veo. Ka-Ding-Gel. Hace mil años, la legendaria Torre del Mal de Ka-Ding-Gel fue sellada en alguna parte. Vale. Necesitamos saber dónde y cómo podríamos encontrarla. Ese era el auténtico objetivo de este proyecto. ¡Ja, ja, ja! ¡Humanos, esperad a que consiga el poder celestial! Os entusiasmará la nueva luna. Y finalmente, Phil Gaia. ¿Vale? Esa torre que ha dicho en la torre final que hay que subir para pasarse el juego. ¿Vale? Eso sería en el capítulo 13. Y el 14 sería la parte de arriba de toda la torre matar al boss. Y ya acabamos. Y ahora vamos a empezar el 12 de 14. O sea que cada poco. Coldbreed dice. Pero... ¿Qué demonios crees que estás haciendo? El Mini Garrett está en la ceremonia de nombramiento de caballero. Podrías perder tu título por esto. Dispara. El viejo nos ha enterrado, encontrado. Dice Garret. No es un viejo, sino tu superior desde hoy. Caballero jefe, perdí a Garret que viniera. Es culpa mía. Dice. ¿Por qué? ¿Por qué estáis aquí? Puedes ver todas las ciudades aquí. Debes encontrar que es lo que te hace quien eres antes de poder utilizar ninguna de las capacidades de la lucha que estamos aprendiendo. Si no, nunca serás más que medio guerrero. Pensé que mirando desde aquí él encontraría algo que proteger. ¿Algo que proteger? Ya tengo eso. Para una chica bonita te enseñaré mi valor, Elmina. Anda. Lo más importante que un caballero debería saber es que... Es lo que está protegiendo. Ahora es que es lo que está protegiendo. Por eso a nosotros los siete caballeros Fenril se nos llama armas de defensa. Yo, Coldbeard, soy la armadura. El comandante Ryan es el escudo. Elmina es el ataque. Yo soy la espada. Últimamente me conocen como la princesa espada. Elmina es la que se ha transformado en demonio. La ley de Arken. Por si no habéis pillado, es esa. Estamos viendo como la historia de ella del pasado. Así que... ¿Cómo me llaman? Agarret. Eres un recién llegado. Serás Bamburans, la guardia de mano. ¿Bamburans? ¿Qué es eso? Suena fatal. La espada, clave para la defensa frente a un enemigo. Tú, Bamburans. ¿Cómo lo haces? Voy a decirle que eres la guardia de mano que protege a Elmina. ¿No estás satisfecho? Ah, está bien. Le ha gustado eso del latín. Yo guardaré todo. Yo me hago cargo. Soy Bamburans desde hoy. Soy un caballero Fenril. Supongo que el Bamburans es Jack. ¿No? Es el nombre de él. Debe ser. No sé. Supongo, ¿no? Pues si no... Supongo que será un sueño de él. O sea, que Jack es Bamburans, en teoría. Según hemos visto ahí, ¿no? Jack dice... Rudy, princesa. Un bienvenido. Hemos vuelto al deide. Estábamos preocupados por ti, ¿eh? Estaba soñando por el pasado, ¿veis? Entonces eres un mural. Se acaba de confirmar. Debería haberte protegido, pero no lo hice. No pude. O sea, que él conoce a la... A la amada, ¿no? Deide Arken. Alimina, vamos. De su pasado. O sea, que eres un caballero Fenris. Uno de los siete, ¿no? No tenía ningún derecho a entrometerme, princesa. Sacrifiqué todo para ser un Bamburans, ¿veis? ¡Ajá! No podía decirte la verdad sobre quién soy. Jack es un Bamburans. Ahora eres un miembro importante del equipo. Jajaja. Vamos allá. Un miembro, ¿eh? Gracias a todos. Rudy, princesa. ¿Podríais hacerme un favor? Tenemos que ir a Órtica. Tengo que ocuparme de algunos asuntos pendientes. No puedo permitir que sigas ensuciándose las manos. Se hunde en la sangre y en el pecado. Tengo que ayudarla y protegerla. ¿Vas a usar tus poderes para protegerla? He olvidado la verdadera naturaleza de mi espada. Ah, era con el sueño saco raro, ¿no? Que es protegerla. ¡Bien! Estamos en Arleide. Y ahora tenemos que ir al reino caído de Ártica. Ah, pues yo decía que era Úrtica. Ya es Ártica. Fíjate. Antes de continuar toca más opcionales. Jajaja. Jajaja. Bueno, vamos a dejar aquí. Esto es el inicio del capítulo 12 del 14 del juego, ¿vale? O sea que estamos a 3 de acabar. El 12 es bastante corto. Sí, es cortillo. El 13 es el más largo porque es subir la torre. Tiene un montón de plantas. Obviamente la torre es larguísima de hacer. Bueno, hay que hacer unas pocas de cosas antes y después ir a la torre. Y ya el 14 sería el final, ¿vale? Que simplemente matar al boss. No hay más que hacer. No. Bueno, matar a varios de sus bosses. Pero bueno, una vez hecho eso nos pasaríamos el juego. O sea que queda bastante poco. Yo digo que como de 5 o 10 capítulos queda como mucho. Más o menos, ¿vale? Así no, me lo voy a dejar por aquí. Y en el siguiente capítulo pues seguimos dándole caña, chicos. Así que venga, chico 8. Uy, se ha guiado. No se ha guiado. Bueno, entonces chico 8 se despide de este capítulo. No me acuerdo que sea el de Q&A. Si como se me ha gustado podéis compartir y suscribiros. En el siguiente capítulo pues continuamos dándole caña. A ver, hasta el próximo. Adiós, chicos.